El Festival Internacional de Cine de Toronto ovacionó por varios minutos al director mexicano Alfonso Cuarón galardonado en Venecia con el León de Oro por su película Roma. Cuarón, uno de los directores favoritos del festival, presentó junto a parte del elenco la película en el elegante teatro Princess of Wales. Al final de su presentación, el director habló para Notimex sobre los patrones de él y de Del Toro al ganar el León de Oro y ser aplaudidos en Toronto. El cine mexicano ha vivido siempre momentos maravillosos. Roma es una producción méxico-estadounidense filmada en español y en blanco y negro que se proyecta dentro de la barra de presentaciones especiales en la 43ª edición del Festival Internacional de Cine de Toronto. Las proyecciones son acompañadas de una exposición sobre la película con fotografías de Carlos Somonte tomadas durante el rodaje, así como una réplica de la reja negra de la vivienda del director en la colonia Roma, el lavadero, el tinaco, el boiler y los tendederos. Asimismo, se exhiben dos cuadros de la pintora Marta Chapa, que realizó del niño Cuarón y su madre Cristina Orozco en 1968. El TIFF incluyó a Roma producción de Netflix entre las cinco favoritas para llevarse el premio del público que cada año otorga el festival. El premio se conocerá hasta el 16 de septiembre, que termina la mini olimpiada del séptimo arte luego de proyectar más de 300 películas de 80 países, entre ellos México, con nueve producciones. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.